Suena el clarín, manda a izar, sube orgulloso en azul pabellón Y una emoción me hace llorar Y al entonar esa canción, que es la canción de la gente de mar Quiero expresar esa emoción Valiente muchachada de la almohada Que lejos de amor y hogar, cuanta la extensión del par de mar La furia de los vientos desatadas, no doblegará jamás A su corazón viril y audaz, si no había real Sube orgulloso en un bajé de mi nación Si queda a bordo un guapo marinero Y yo como tal varón, al pie de un cañón Valiente muchachada de la almohada Valiente muchachada de la almohada No doblegará jamás a su corazón viril y audaz, si no había real Su pabellón en un bajé de mi nación Si queda a bordo un guapo marinero Y yo como tal varón, al pie de un cañón Valiente muchachada de la almohada Y yo como tal varón, al pie de un cañón Valiente muchachada de la almohada Valiente muchachada de la almohada